Porque es lo que hablábamos con Diego, que tiene que ver con la contundencia. Al principio fue como de muchas personas muy cercanas a él. Nacerina era muy amiga de Shea, como lo cuenta en el video. Bueno, vamos a verlo y lo hablamos. Quiero hablar del tema Shea Mamou. Sinceramente, necesité tomarme unos días para poder afrontar este tema, poder hablarlo. Porque quiero que sepan que es muy, pero muy doloroso. Enterarte que querías a un monstruo. Que ayudaste a entrar al medio a un pederasta. Es muy doloroso. Es muy frustrante, es muy shockeante, es muy paralizante. Saber que dejé cerca muchas veces al chino, a Barbie, de Shea, me paraliza. Me paraliza. Esa es la palabra. Es paralizante. Es shockeante. Es la cabeza te hace... Creo cada palabra de Lucas. Cada palabra. Y es más, creo que debe haber más Lucas ahí afuera que no se animan o por vergüenza o por dolor a denunciar. Porque el que lo hace una vez, lo hace varias veces. Lo que yo no puedo creer es que la justicia se lave las manos. Le diga a un menor de edad, bueno, vos podés denunciarla, pero hasta este año. Después ya suerte. Algo hay que hacer con las leyes. Algo hay que hacer de verdad. Porque a las criaturas hay que protegerlas siempre, toda la vida. No los primeros diez años, toda la vida. Y la basura que hace una cosa así, lo tiene que pagar también de por vida. Quiero que sepan que para mí es muy frustrante enterarme de un delito así y que esa persona no esté presa. No lo puedo creer. Por otro lado, también les quiero contar de que yo nunca lo conocí a Lucas. Seguramente él me habrá hecho referencia a Lucas como a otros, a otras personas con las que salía. Pero lo que nunca dijo es que era un menor de edad. Él se cuidaba mucho para que no lo vean. Se ve que con un menor de edad, entonces yo jamás lo imaginé que él era un abusador. Jamás. Porque si no, no le hubiera abierto las puertas de mi casa y hubiera dejado que se relacione como se relacionó con mis hijos. Ojalá que se haga justicia. Porque con los chicos no. No te podés meter con un ser indefenso. No te podés meter. Y si te metés, lo tenés que pagar. Si te metés, lo tenés que pagar. Con los chicos, no. Fuerte. Dice, muy fuerte. A ver, me pasa... ¿Cómo se están bajando todos, no? Claro, me pasa algo que claramente lo que dice Nazarena en este video, creo que todo lo que estamos en esta mesa estamos 100% de acuerdo con cada palabra que dice Nazarena. A mí lo que me hace... No quiero juzgarla porque no tiene nada que ver Nazarena. Porque no, digamos, no es cómplice de Jay Mamón. O creo que no es cómplice de Jay Mamón. Pero lo que me hace ruido es... ¿Salís a hacer este video porque sí o solo salís a hacer este video para limpiarte y despegarte 100% de Jay Mamón? ¿Me entiendes a lo que voy? Ella se siente culpable porque dice, yo fui una persona que lo metí en este ambiente. Claro. Porque ella, la verdad que, como les contaba al principio, esas entrevistas que hacía Estelita, no me acuerdo... Sí, junto con Ana Ferragut, lo contamos acá. En varios lugares ella lo fomentaba mucho. Y después, bueno, es igual ahora de teatro. ¿Te acuerdas cuando dijimos de Tamara Paganini que salió a hacer ese video cuando salió a hablar de Marcelo Coraza? ¿Y qué suma esto? Me da esa misma sensación. ¿Para qué suma este video? Yo creo que, como la semana pasada, cuando le agarró al aire, que lloró, yo creo que las redes la putearon mucho y necesitó este... Ah, ok. Pero también no olvidemos que cuando... Te tomo lo que decís. Porque sabe más cosas ahora porque pasaron más días. Me parece que la noticia al principio es un impacto. Después cuando entrás en detalles ya decís... Repito, lo que dice Nazarena, claramente estoy 100% de acuerdo en cada cosa que dice Nazarena. Diego, ¿vos qué piensas? No, yo pienso que cuando... Que Nazarena siempre es una de las mujeres que es muy vemente en hablar, ella habla y dice, califica y dice cosas. No lo fue en esta vez y creo que se le pedía que se expida y se exprisa de alguna manera. Por la amistad, ¿no? Por la amistad que lo unía. Por la amistad. El jueves pasado, creo, cuando fue el jueves, ella estuvo como... Estaba como petrificada y realmente muy dolida. Debe ser muy difícil... Recontra. ...de pensar que es una persona que vos querés hacer esto. Y ella... Recontra. ...no hace este video nada más. Hace muchos videos. Ella se maneja mucho con las redes hablando. No, y aparte acá, algo dice, algo lo que ella dice también que lo señala, por eso también es fuerte escucharla, dice, yo dejé a mis hijos con él. Dejé a Barbie, dejé al chino y eran chiquitos. Entonces... Claro, empezó a lanzar cualquier cosa. Claro, empieza. Ese es el punto y también te lo elenqueo también cuando Ángel leía la declaración, digamos, de Duca, la denuncia, a ella se le iba transformando la cara. Y había primeros planos a ella diciendo, guau, ¿cómo no vi esto? Usted debe sentir muy defraudado o defraudada, digamos, es tremendo. Y aparte, ¿qué haces si te enterás que, a ver, me entero que un amigo hizo algo así o una amiga, ¿lo llamás para preguntarle? Lo bancás porque digo... No les parece, me parece, de verdad, yo si es un amigo tan íntimo... Está bien, pero lo estoy planteando, es tan complicado el tema que automáticamente es como que me... Pero, Cari, yo cuando lo escuchaba a Nazarena ayer, me pasa lo mismo que a Pampito. Yo, si es un amigo íntimo, lo que hago es llamarlo y primero lo escucho. Después, obviamente, la condena es esta, con los niños no. Obviamente, desde luego de Lucas. Pero escucho, si es mi amigo de verdad... Ángel no lo atendió, por ejemplo. Bueno. Le mandó mensaje, le contestamos y dijo... Pero también hay amigos... Yo entiendo que también hay amigos del éxito. Era su amigo, Ángel. Yo considero, y lo que siempre me pareció a Jay y todo, no es por criticarle nada por el estilo, pero que siempre fue muy amigo de todas las farándulas. Por eso. Todas las farándulas son amigas. Y no puede ser amigo. Él se lleva muy bien con mucha gente, pero amigo, amigo, amigo. No, pero de Florencia sí, tenía. Con Florencia, con Marcos... No sé, a mí me dicen que no. A mí me dicen que no, que... Pero por eso te digo... Con Ángel y Sanina cuentan que sí. Son amigos o de fiestas, o de reuniones, o de escenas, pero esporádicas. Pero es amigo del éxito. Por eso digo, a ver, Florencia. Aguardo un segundo, Guido, por ejemplo. Él iba a comer con Ángel, con Vero Lozano, no sé qué otra persona más. Lucía Galán. Digo, de que se escribían y de que se frecuentaban. Esos pueden ser amigos. Creo que tenían un grupo de WhatsApp. De ser amigos, sí. Yo quería comer una de esas cenas, fui yo. Pero, no sé, me parece que amigo, amigo debe ser otra cosa. Yo sé que... Igual él no quería hacer como una construcción de su personaje de bueno todo el tiempo. Yo no sé si quise hacer una construcción de bueno todo el tiempo. Yo sé que es una persona muy talentosa, que siempre lo que yo vi es que trabajó mucho, 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 mucho para llegar a esta instancia donde está ahora. Que se lo merecía por su talento y por el trabajo. Relaciones las aprovechó también, seguramente. Digo, en su programa era... Digo, le iba a gente que no le iba a ningún programa. En su cumpleaños, el año pasado, estaba... No, no, no. Pero digo, en su programa... Era la mejor cita de Javier Luque. Gran parte del éxito, más allá del talento de su programa, que él mismo llamaba y decía hola, ¿cómo te va a venir? Y la gente iba porque eran amigos. Amigos o relaciones. Mira, usted... Buena onda. No desmerece su talento, ¿eh? No, no, no. Que le suceda esto hoy... Es que le iban por talentosos justamente también, me parece. Y por amigo también. Claro. Porque amigo, entre comillas. Porque son como momentos. De reuniones, de eventos, de cosas, momentos. Sí, son momentos. Sí. Son momentos cuando usted hace la cúpula. Yo creo que hoy en día, por eso mismo, el golpe debe ser diez veces más fuerte. Pero obvio. Y hoy está rodeado. Porque ver todo eso, que es lo que siempre quiso, me parece que debe ser cien veces más fuerte. Me parece que a raíz de todo también, como fue avanzando y el reclamo que hubo un poco a raíz del comunicado tan frío, Jay Mamón va a hablar a través de varios videos. Para eso, no, eso es un último momento. Sí. Va a publicar varios videos en sus redes sociales. Y lo que adelantan, ahí justo también lo estaba adelantando Ángel, que niega que haya tenido catorce años Lucas. Niega que haya habido una violación. Dice que no se conocieron como dice Lucas que se conocieron. Igual catorce, dieciséis, ¿cambia? Sí, para la ley cambia. Para la ley no es lo mismo tener dieciséis que catorce. Obviamente para la condena... Para la ley tampoco es lo mismo tener dieciséis con una persona de dieciocho, de veinte. No dieciséis con una persona de treinta y cinco. Sí, claro. No es lo mismo para la ley tampoco, porque la ley contempla esa pequeña, delgada línea que hay entre los dieciséis, diecisiete años, de menores de edad, no es lo mismo con treinta y dos, treinta y seis. Y después hay algo que yo el otro día lo comentaba, que en algunos grupos de amigos sé que lo conocieron a Lucas. O sea, fue una relación en la que yo no sé si él lo presentaba a sus amigos como novio o si lo presentaba como un chico con el que estaba saliendo, pero fue una relación que muchas personas vieron. Sí, y hoy lo acompañan, para sumar a lo que está contando Maite, ayer se corrió una versión de que Manuel salvió.